No alcanzas? Venimos aquí a recolectar Unas flores de pitaya Para que ahorita vamos a Hacer la comida Ya cayó No se como lo conocen ustedes Las famosísimas Piernas de vieja O los quelites Y hace rato ya fuimos a conseguir Este Las hierbitas o los quelites Como se le conoce Y nos acordamos de que De que ya hay florecita De pitayas Que andamos por el paraje Conocido por el El chapopote A ver cuanto ya Ya van en la cubeta Acá hay otra Pero Si 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 Y antes del plato Esta vez Si la alcanzas Esa que está aquí De este lado Esa que está aquí Arribita Ya la viste Ya la viste Ajá Cayó 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 Si Se ve que si Vienen Este A cortar Pues mientras Lo coman Está bien Si Vamos Si Porque aquí Ya tienen Este Y hay pitayas Ya Todavía están Verdes Ya entre de poco Ya A lo mejor Le calculo Unos Unas dos semanas Creo ya Ya va a haber Pitayas Pitayas Para Para comer Hay Ahí viene O sea Ahí se atoró Ahí se atoró Ahí se atoró Ya la viste Ahorita Ahorita Nos vamos A deleitar Un manjar A ver A ver O sea A ver Si la alcanzo No creo que si Está poquito Aunque lo voy a picar Con uno de estos Pero Vamos Vamos a ver Ahora si Ya cayó Vamos a ver Chulada De florecitas Si vamos No sé No sé si Han tenido La La oportunidad De De probar Estas flores Están bien Sabrosas Y ahorita Ya cuando Llegamos Ahí a la casa Pues Estas Las vamos A preparar Tiene un sabor Delicioso Pues Vamos Ahorita Aquí Está Otro A ver Si A ver Si Hay oportunidad De De bajar Otras Dos Tres Y ahora Ya Ya Nos Vamos Se Siente Muy fuerte La calor Y Y el cielo Este Está medio Medio Aborregado No sé Ya ven La creencia De De la gente Adulta Mayor Que Pues a veces Ellos Las creencias A veces Suele pasar Algo Anormal Pero Dios Quiera Que Solo Sean Nada Más Nubes Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tienen, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 calor, va secando, acá en el desierto, no, en el desierto ahorita estará más caliente, pues, ahí vamos poco a poco, al rato le seguimos. Aquí están las hierbitas, esto nosotros aquí lo conocemos como quintoniles, esta es la verdolaga, ¿y esto cómo se conoce? ¿por qué? La pata de pajarito, y no, esta no es la pata de pajarito, esa es la que le da el sabor, la que le dice, la pata de pajarito, y esa es la pierna de vieja, la que le da el sabor a la, a todas las hierbitas que, que ahorita ahora lo que vamos a hacer, se van hasta a limpiar, a desprender, se van a separar de la, del tallo, lo que es más grueso, pues, eso no se come, nada más la pura hoja. Y pues no podían aguantar las, florecitas que fuimos a traer ahorita, la flor de pitaya, y ya que vemos que, ya la está limpiando aquí mi esposa. Para que no amargue se le quita el, lo que es el polen. Sí. 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 Ya por este lado, pues ya, y ya se separó lo que es la, la hoja, también se le van a agregar unas calabacitas, sí, ya casi, casi está. Y. 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 aquí ya se le agregó lo que es la masa que estaba derriendo el agua ahorita nos vamos a esperar tantito de que comience a hervir ya se van a empezar a agregar lo que son las flores unas calabacitas la flor y la calabaza eso va primero como lo más grueso y ahora pues ya se le está agregando lo que son las hierbitas pues se podría decir que ya casi casi está las tiernitas y las flores aquí toda la comida la prepara mi esposa en fogón con su leña y su humilde bracero que tiene y y y y y y y y ya está aquí listo el comal no podían hacer falta unas tortillas unas tortillas y 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 no podía faltar un pedacito de tazajo seco para complementar y aquí en las brasas pedazo de falda esta carne está bien bien sabrosa y aquí ya está la la comida que rico huele pues gracias a Dios y ya y ya mi dama que ya se hizo la comida están las tortillas una agua de sandía un pedacito de tazajo y aquí están las hierbitas las piernas de vieja también una calabacita y aquí están las florecitas las que fuimos a hacer hace rato pues vamos a poner poquito limón que tal no lo has probado lo dejamos a a ver si no está caliente lo revolvemos chulada está muy buena buenísimo saludos de parte de sus amigos de la página mezcalito blogs suscríbanse esperemos que les guste nuestros videos y así nos motivan a subir más contenido a la página saludos buen provecho donde quiera que se encuentren saludos 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 saludos